Música Te parece imposible lo que han visto en mis ojos Te renuncio a creer que estabas besando los labios de otro Es preciso que hablemos, que aclaramos el control Pero es incoherente porque el corazón casi pierde su beso Anda, quiero escucharte y no digas mentiras El día te olvidaste lo que prometiste en nuestras vidas Sé que no soy perfecto, ni bien mejor partido Y si no me amaba el dinero porque diablo Te casaste contigo Si no me querías, ¿para qué me metías? Yo me hacería ser y me dispararía por todo el día Si te miras con tu marido, tengo mi curiosidad Para que mis hijos no descuente lo piensen Que el amor es tu vida Música 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 Si tú estás aquí, tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir, estoy impuesto a que tu amor me hacía tan feliz. Y ya todos los consuelos me ayudaron a olvidarte aquí, tú y has sido de mí, tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Estoy con la ilusión que tu amor empieza a morir, estoy impuesto a que no puedo realizarte a ti. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir, estoy impuesto a que tu amor me hacía tan feliz. Y ya todos los consuelos me ayudaron a olvidarte aquí, tú y has sido de mí. Tú estás aquí, tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Y ya todos los consuelos me ayudaron a olvidarte aquí, tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. Tú y has sido de mí y yo ya empiezo a morir. ¡Felizoteado! ¡Oh! 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 Dios Sin En serio No ayer Dios Soy ese te anón porque Eres mi por qué No te acuerdo todo, si fuera bien, con tu destino blanco te pude Hace toda la vida eternidad, y que las heridas apartan Tus silenciosas, vivimos la vida en tu alma Tus silenciosas, vivimos la vida en tu alma Tus silenciosas, vivimos la vida en tu alma En esta misma noche, te llevo serenatas Te llevo serenatas, al fin de tu balcón Cantaré canciones que digan muy bonito Te cantaré canciones que hablen de nuestro amor Lo haría con mucho gusto, pedirte yo a cantar Mereces todo esto, porque así me estás Por eso es mi gusto, pedirte yo a cantar Mereces todo esto, mereces mucho más Todo te lo has ganado, por saber respetar Los sentimientos míos, los tengo con tu amor Por eso es que te canto, al pie de tu balcón Mereces todo esto, por saber respetar Mereces todo esto, por saber respetar Mereces todo esto, por saber respetar Que la albanera se lo han contado ¿Qué quieres olvidarme? Dímelo tú Mereces todo esto, por saber respetar No quiero que nadie sepa que no me quieres Mejor vete, respetando, no vuelvas más Mejor vete, respetando, no vuelvas más ¿Qué quieres en la albanera? ¿Qué quieres en la albanera? Ya no abandono Que soy un simple juguete, también lo sé ¿Y qué piensas en largarte? Ya no te importas Al caer, porque soy la cruz que vuelve ¡Hey! De la razón de los haglicos, otra vez Ya sé ya sé, ya sé